La predicción meteorológica no es nada buena, pero ya hemos hablado con el guard Jopo y sabe que vamos a dormir aquí. El tiempo ha aguantado hasta ahora, no nos hemos mojado y para mañana la predicción es el mejor día. Chubas, pintiobardas, acentores alpinos son inseparables que dentro de Cabaña Verónica. El grupo de montañeros que nos hemos encontrado en Cabaña Verónica, fila la chilelea para subir hasta el picote sorgero que haremos nosotros mañana. En la collada de los arcados rojos, la niebla juega con el picote. Los picos de Santa Ana, la collada de la canalona y la peña vieja. Sonidos con la lluvia para la cadena de los cincos de Santa Ana. Música Ay, no es la cabellera. 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 ¡Oh, que hua que ha de... ¡Oh, que me ha de... ¡Húa que le hua de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!